Las tormentas pueden resultar en inundaciones, caídas de árboles y líneas eléctricas y otras conductas destructivas. Esté preparado. Aprenda cómo proteger su familia y su comunidad durante una tormenta con nuestra serie, Preparación para las Tormentas. ¿Sabía que los sacos de arena son una forma simple y efectiva de proteger su hogar de las inundaciones? Al desviar el agua y los escombros, los sacos de arena ayudan a proteger su hogar. Además, son muy prácticos. Se pueden apilar y moldear para adaptarse a cualquier espacio, lo que los convierte en una herramienta útil. Los sacos de arena pueden llenarse con tierra o arena, aunque se recomienda usar arena si está disponible. ¿Necesitas sacos de arena? Nuestra estación de autoservicio de sacos de arena está disponible en el Patio de Servicios Públicos, en 1400 Broadway Street. Hay palas, arena y sacos vacíos. Puede llenar hasta 24 sacos de arena si los necesita. Si necesita ayuda, llame Servicios Públicos al 650-780-746 con anticipación. Este es el proceso para llenar sacos de arena. 1. Trabaja con un compañero. Una persona sostiene el saco abierto, mientras la otra echa arena o tierra. Coloca la primera pala de arena en el borde de la bolsa para que se mantenga abierta. 2. La persona que sostiene la bolsa debe inclinarse un poco y apoyar los codos en las rodillas. La persona que llena la bolsa debe agregar arena solo hasta un tercio, sin llenarla demasiado. Y recuerda, no gires el cuerpo para proteger su espalda. 3. Cuando la bolsa esté llena, doble el extremo abierto en forma de triángulo para que no se salga la arena. Para apilar los sacos de arena, siga estos pasos. 1. Coloque las bolsas con el lado doblado hacia arriba y lejos del flujo de agua. 2. Pise cada bolsa para que quede en su lugar y escalone las capas como ladrillos, superponiendo los lados doblados. 3. Construye una base estable, 1,5 veces más ancha que la altura del muro de sacos de arena. 4. ¿Qué hacer con los sacos de arena después de la tormenta? 5. En lugar de devolverlos, puedes reutilizar la arena o tierra en su jardín, esparciéndola en parterres o áreas bajas. 6. Tire las bolsas a la basura. 7. Guarde los sacos de arena sin usar para la próxima temporada de lluvias, por si acaso. 8. Otra opción es mezclar la arena con abono para su jardín. 8. Estos son algunos consejos que animamos a la comunidad a considerar antes de las tormentas invernales. 9. Para obtener una lista completa, por favor, visita nuestra página web en taurealbluecundredwoodcity.or.storm. 9. Puede acceder a la lista completa en español e inglés. 10. Si todavía no lo ha hecho, inscríbase en el Sistema de Alertas de Emergencia del Condado de San Mateo en www.underedwoodcity.org.smcalert. 10. Comparte este video con sus amigos, familia y seres queridos y ayúdelos a prepararse para las tormentas. 11. Trabajemos juntos para mantener nuestra comunidad segura.